Decentes, vamos a empezar a bailar esta noche Richard TV y nuestros canales República Sonidera Todos los medios de publicidad Gracias, buenas noches Vamos a empezar a bailar Enamorado para ustedes se llama Me gustas, me encantas Esa noche la música de César Juárez Llegó Disco Beto Se baila brincando y calando La nena Rafa Valeria Bailarines Todos los Dukis y Guambis Sonido Nuevo México Santa Catarina Organización de César de Román Beto Primos Gallegos ¿Cómo dicen? Me gusta ¿Y qué? Cuando pasas rumbo al trabajo Tan linda y fresca Chico Plus, Chicago, elegido Y gana la onda Y esto, Lucas Omar Espresión, loca No te haces que no me... Perrines, toquina, perra, Alberto, Silberio Figura Chiquen, morros, tres, dos, dos No estás Mexica, empagua, chango, pato Te estás haciendo muecas con tu sonrisa Me gustas, me encantas Que solo espero de tu respuesta Descoco, tierra de cumbia Hermano Martínez, galleta Tindo mis redes como un mozo Mi compadre es loco Esperando el fin de semana Báilenlo Para bailar hasta la madrugada Yo no tardo ni perezo De la miesa, forever, pulga Como un mozo Yo esperando el fin de semana Santa María Latimitas, Ángel Arely Guadá Guay, 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 guay Todo el sabor Guay, guay, guay Ingenos 13 Toda la banda de Toluca, gracias Pequeño Pandashi, Toluca Suena mi trombón Y ahora cantar más polines Pequeñas diabólicas Niños del corazón Niños del maldito Guero, 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 guero El guero, 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 guero Garocho, su amor Chayito, J.C. Román Cade, Rosario Descende Román dos más Hermano Rodríguez Niños del corazón De Ángel Roger Edu, Chuchito, Areci Estela Toda la banda de Pachuca Puro fantasma Yo, Bigato, Galleta Niños Caribe Fania Fandama Niños de la luz Sexys Solperros Negros Acambay Niños de la dosis Cuando pasas rumbo al trabajo Tan linda y frágil Por la mañana Panamás o colonieros Noel, Carlos, Miguel, Adrián, Alex, Pichos Te hace que no me miras Y me provocas con tu figura Me gusta Me gusta Cuando te hablo y tú me con Mañosas, trece, te escocas, uno llena en pollo Risa El famoso topo Me gusta Monincali Que solo espero de tu respuesta Llegaron niños sin control Don Gato Terry Pequeño fantástico No tardo ni perezoso Chalane llenamente blanco y papas Es famoso Lupita Sánchez, Chavo González Para bailar hasta la madrugada Yo no tardo ni Con cariño a la señora Patis Fijo, Chalizá Con los mozos Chicos, gallegueros, rusos Cuando pasas rumbo al trabajo Tan linda y fresca por la mañana Y eso era amor fantasma Me gusta Camila, bebé, changos, yes Te hace que no me Vamoso, guapis Barrio 13 Casco, tu fin Dichel, tres, dos Me gusta Me gusta Me gusta, me encantas Cuando te hablo y tú me contes Organización Point Con tu sonrisa Gabacha, gabos, vistas, guapas Me gusta Tres puntos sandwich home Que solo espero de tu respuesta Para invitarte a bailar la cumbia San Felipe, Santiago Tony Perezoso Angelito Fandoso Como un mozoso Organización Coloniero De semana Para bailar San Gabriel, Natividad Sescoco La boda del año Cardoni Perezoso Lindo a mis redes Como un mozón Descende en Beto Esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Niño del corazón de Ángel Wey, 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 wey Wey, wey, wey Wey Llegaron chicos Callejeros San Bernard Colonieros Las divinas Tescoco Suena mi trombón Razas 18 Colonieros Mandamas de Cernes Tescoco Romana Vuelo, 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 vuelo Cumbia Tescoco Tierra de Cumbia Quintiérnos De ese Te llevo en mi mente Mi corazón Vero Juan Naci La banda de Acolma Borros Anideros Canalinos Revolucion Todos los choros del Gros 187 Ángeles Jazz Me gustas Me gustas Eterna, Vendelanguis, Papa Chalanchelero Me gusta Eduye y Ejelajus Cuando pasa rumbo al trabajo Tan linda y fresca por la mañana Tan linda, tan bella Me gusta Ángel Areli, amor, pandoso No te haces que no me miras Y me probó El famoso Cocorrenes Mura Me gusta Llegaron tus aigados En el cielo Wigwis, ratas, chivos, coches Quintiérnos, sacanquete Con tu sonrisa Hijo Fernandito Descende el teto San Vélico San Huaca, Angelito Tu respuesta Para invitarte a bailarla Aldeano Sur 13 Apache, Eduardo, Carmona Eres oso Lindo a mis redes Jogando, Riva, Post, Palacio Esperando el fin de semana Don Quila, Vende Para bailar 2020 Nada Yo no tardo ni Un año de anticipación Lindo a mis redes Como un buen mozo Yo esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Me gustas Me encantas Un éxito de César Juárez Correguido y aumentado A Vigadito Lucas Sabor Récord Mándate que eso Hijo Fernandito Conidos Un dos más Siempre la voz Del Kevin G-213 Chiro y Pazón Mario Las dos Agüero Vero Jimena Con mi chale La hermosa Lucy Niana Dulacín Hidalgo Nena Rafa Valeria Los mejores videos De los Unidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV